Y cuando a vos te firman, ¿por cuánto es que te firman a vos? En ese tiempo firmé por 30 mil dólares. Bueno, no es mala firma, en el fondo... Pues venía de Nicaragua que estaba... ¿Cómo se llama este muchacho de Atlanta? Gonzalo López, 150. O sea, pero era un fenómeno de su tiempo, ¿no? Tenía un 94. Venían otras firmas de que 80, 50, Romel Mendoza, me acuerdo. Entonces, la verdad no sabía que... Para mí, en ese momento, 30 mil fue mucho dinero, ¿no? Porque, obvio, nos ayudó mucho en la casa, salir de muchas cosas, de darnos un paso más adelante, no dos para atrás, ¿me entiendes? Pero, pidiéndolo bien, siento que me robaron. Es que creo que no habían tantos escados de Nicaragua en ese entonces. Era muy duro, era muy duro todos esos escados. No sé por qué. Le daban dinero a los gringos, no sé por qué. Sí, porque fíjate que... Porque si ya lanzaba eso, tu tamaño, tu fortaleza, no sé, da la sensación de que pudo... Porque, por ejemplo, uno ve Erasmo, y yo hablaba con Erasmo la otra vez, él me contaba porque se fue a El Salvador, me contó todas sus historias, pero Erasmo es pequeño, o Cargazo de Cabrera, ¿no? Y un chiquito que tiene veloz y entonces le da la portilla, pero no te lleva a vos y se impresiona con la altura, ¿no? ¿Sabes qué es lo chistoso? Que me firmaron un 2 de julio, que generalmente antes era el tiempo de las firmas internacionales, y ya me regresé a Nicaragua porque tenía que terminar el año de secundaria. Al mes, o par, sido de julio para el agosto, me acuerdo que me fui a ver el escado, el general, el americano, ¿no? Bob Ingel se llama. Me fui a ver a Nicaragua porque no me conocía. Me firmó Luis con Emilio Carrasquil, que era el escado de Latinoamérica venezolano, pero Bob Ingel no me conocía. Me fui a ver a Nicaragua y ese día tiré 93. O sea, un mes y 10 días después que me firmaron 93. Entonces vino el señor, me acuerdo, hizo un cheque en Nemesio por 5 mil dólares y me lo regalaron. Entonces dice, ¿cuánto fue que le dieron 30 mil? No, dice, me lo regalaron, me acuerdo. Entonces fueron, o sea, siempre he dicho yo, me hubiera esperado un mes más, me hubiera agarrado más, pero no sabía si en un mes más hubiera tirado eso. ¿Pero qué hiciste? No, la emoción de estar firmado después que venía el gringo, no sé, la adrenalina salió y después lo tenés ese día.